Hola que tal mi gente, bienvenidos a este contenido y hoy quiero mostrar un procedimiento de como eliminar la protección contra escritura de un dispositivo de almacenamiento ya sea memoria USB, tarjeta SD, micro SD y disco duro, disco de estado sólido, M2, entre otros dispositivos de almacenamiento que puedan llegar a presentar este inconveniente. Los que me siguen desde hace tiempo saben que tengo varios videos colgados en mi canal que hablo al respecto de esto de como eliminar la protección contra escritura pues a muchos le ha funcionado pero hay algunas personas que todavía no le ha funcionado el método o los métodos que muestro debido a que la memoria que tienen tiene una dificultad más a profundidad vamos a decir así para que puedan comprender. Pues aquí les tengo un método distinto al que tengo colgado en los demás videos para aquella persona que aún no le ha funcionado. Esta memoria que tengo acá aparte de tener la protección contra escritura también me está dando un error y es que no la puedo abrir. Como ustedes saben a muchos le presenta el inconveniente de la protección contra escritura pero pueden abrir la memoria en este caso yo no la puedo abrir anteriormente si lo podía hacer pero al paso del tiempo se ha ido agrandando el problema y ahora me está dando este inconveniente también me intento abrir la memoria me dice formate el disco en la unidad D para poder usarlo. Pues si le doy a formatear yo digo bueno tengo una ventaja la voy a formatear voy a perder la información pero voy a recuperar mi memoria le doy a iniciar aceptar y ahí está el error no me deja utilizar la memoria quizás muchas personas se desencanten voten la memoria pero no debieran de tirarla a la basura de verdad que no porque puede tener la solución en este video. Voy a cerrar acá y aquí no vamos a utilizar ningún programa todo lo vamos a hacer desde el sistema operativo ustedes están viendo que tengo Windows 11 instalado y quizás piensen que este procedimiento sólo sea para Windows 11 pero no este procedimiento le va a funcionar tanto en Windows 7 Windows 8 8.1 Windows 10 Windows 11 aquí está Windows XP no recuerdo pero creo que muy poca persona lo tienen instalado pero creo que muy poca persona lo tienen instalado en su computador este sistema operativo de Windows XP. Voy a cerrar acá para empezar con el procedimiento quiero hacerlo desde cero y vamos a ir hasta el equipo estábamos ahí ahora mismo pero quiero hacer los procedimientos paso a paso. Clic derecho en la memoria vamos a ir hasta propiedades ok como vemos esto acá luego vamos a ir hasta la pestaña compartir quizás usted le aparezca por acá o quizás le aparezca como a mí en este apartado pero busque la que dice compartir. Clickeamos ahí luego verificamos que diga este botón uso compartido avanzado clickeamos y aquí ustedes tienen que marcar esta casilla si la tienen marcada la dejan marcada. Marcamos acá ahora nos situamos en el apartado que dice permisos en permisos quizás ustedes tengan sólo esta marcada esta casilla ustedes van a marcar todas estas casillas pero antes antes vamos a hacer un procedimiento para que esto pueda funcionar. Vamos a desmarcarla todas vamos a desmarcar todas vamos a presionar el botón aplicar aceptar luego aplicar nuevamente aceptar y cerrar ahora vamos a retirar la memoria USB y a volver a conectarla. Bien ahí acabo de conectarla nuevamente voy a darle acá porque ya sabemos que si la formateo si le doy a formatear lo que sale no me deja formatearla volvemos nuevamente hasta el equipo elegimos la memoria USB ya miren el logotipo ahí clic derecho nuevamente a propiedades cerramos aquí y ponemos esta pequeña ventana acá otra vez vamos a ir hasta el apartado compartir uso compartido avanzado y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a desmarcar esto aplicar aceptar y cerrar otra vez hagan el mismo procedimiento tal como lo estoy haciendo. Ok otra vez vamos hasta el equipo clic derecho propiedades esto es necesario que lo hagan al pie de la letra como dice acá paso a paso como lo estoy haciendo aprovecho para pedirle que por favor me den un me gusta le den un me gusta a este video para seguir creciendo ok y si se suscriben si no lo están si le gusta por supuesto este contenido y comenten que le pareció este video como le fue al final ustedes comentan. Vamos hasta la pestaña compartir uso compartido avanzado ahora vamos a marcar nuevamente la casilla y ahora vamos a ir hasta permiso en permiso vamos a marcar todo aplicar aceptar y ahora vamos a ir hasta el botón caché es preferible que tengan el internet desconectado vamos a desconectarlo para realizar este procedimiento y ahora que es lo que vamos a hacer pues vamos a elegir la última opción como ustedes ven la segunda lo que nos dice es ningún archivo o programa de la carpeta compartida estará disponible sin conexión. La primera parte nos dice solo los archivos y programas especificado por los usuarios estarán disponibles sin conexión en este caso vamos a elegir la última opción que dice todos los programas que el usuario abra desde la carpeta compartida estarán disponibles sin conexión automática vamos a darle a aceptar aplicar aceptar nuevamente y ahora vamos a cerrar. Luego vamos a abrir la memoria para ello hay que ir hasta el equipo primero por supuesto y aquí está la memoria vamos a dar doble clic en mi caso me sale que formatee el disco porque recuerden que tenía otro problema también la memoria pero en su caso debe de abrirle si no le abre pues vamos a formatearla. Recuerden que este procedimiento va a eliminar los archivos que hay en la memoria pues lo que estamos recuperando acá es la memoria usb micro sd tarjeta sd algo muy importante si ustedes tienen un adaptador y están conectando una memoria micro sd en un adaptador. Los adaptadores tienen un botoncito que activan y desactivan la protección contra escritura así que ustedes lo revisan si la tienen activada entonces lo desactivan asimismo alguna tarjeta sd tienen un botoncito también que activan y desactivan la protección contra escritura ustedes la desactivan si la tienen activada porque allá ahí se debe a algo físico están activando físicamente. Entonces aquí vamos a ir iniciar aceptar y miren lo que dice formato completo ya no nos dice el error de la protección contra escritura voy a cerrar acá y ahí automáticamente abrió la memoria vuelvo y le muestro ahora que vamos a hacer todavía no ha terminado ustedes tranquilo acá clic derecho propiedades vamos a ir nuevamente a uso compartido acá primero en compartir y luego vamos a marcar esto nuevamente a permiso y vamos a dejarla tal y como vino de fábrica nos vamos a caché en caché acá y luego vamos a desmarcar esto aplicar aceptar y aplicar ya como ustedes están viendo ya no tenemos el uso compartido activado así es que ya la memoria debe de funcionar con toda la normalidad miren yo abro y si le doy a formatear vamos a formatearla iniciar aceptar y formato completo en dado caso de que no le funcione formatear con el formato rápido ustedes lo que van a hacer que van a desactivar el formato rápido va a ser un poco más lento el procedimiento pero va a ser un formato a mayor profundidad ok ahí está espero que este procedimiento les haya funcionado por favor comentarme para yo saber si sigo subiendo contenido distinto o si ya con este todo el mundo solucionó su problema recuerden algo muy importante al dispositivo de almacenamiento memorias que lamentablemente no va a funcionar con ningún procedimiento que se haga porque porque ya ha llegado al final de su vida útil y los creadores de esos dispositivos lo que hacen es que la programan por ejemplo para 100.000 sobre escritura vamos a suponer un número cuando alcanza ese número máximo cuando hablo de sobre escritura voy a aclarar esto primero es la vez que usted introduce información y la borra y vuelve a introducir entonces cuando te alcanza ese número máximo de sobre escritura lamentablemente la memoria deja de funcionar de funcionar o presenta algún inconveniente tal como este es el caso en algunos casos se llega a reparar solo con un flasheo de dispositivo de almacenamiento yo no he subido un video de flashear la memoria usb porque todavía no me he encontrado una memoria usb que necesite de un flasheo debido a que toda la que he conseguido la que me han traído los clientes la que de alguna manera he tenido en mis manos pues la he solucionado con los procedimientos que estoy mostrando bueno queridos amigos espero que esta información les sea de bastante utilidad así es que nos vemos en una próxima entrega